Barrera Boys Y esto es para ti mi amor, escúchame Eres tú, esa persona que conocí de casualidad Que apareciste en mi vida de pronto Sin esperarte, sin planearlo Hoy vives en mis pensamientos Desde que te conocí, quiero tenerte aquí En mi corazón, sin preguntas y sin veros Comerte con mis caricias Verte con mis besos Decirte con miradas De cuánto yo te quiero Te extraño no sé en qué forma Pero te quiero para ser honesto Y quiero que estos instantes Sea los mejores momentos A mi lado Los adolescentes de la cumbia Barrera Boys Eres tú, esa persona que conocí de casualidad Que apareciste en mi vida de pronto Sin esperarte, sin planearlo Hoy vives en mis pensamientos Desde que te conocí, quiero tenerte aquí En mi corazón Sin preguntas y sin veros Comerte con mis caricias Beberte con mis besos Decirte con miradas De cuánto yo te quiero Te extraño no sé en qué forma Pero te quiero para ser honesto Y quiero que estos instantes Sea los mejores momentos Esto es lo nuevo De Revilla Records Barrera Boys Impresionante ¡Gracias por ver el video!